Aquí estamos en esta manifestación que están haciendo los remises de distintos lados de la provincia. Bueno, en contra de una aplicación que los está desfavoreciendo a ustedes, ¿verdad? Así es, buen día para todos. Acá nos encontramos reunidos todos los que pertenecemos al sector del transporte legal, taxis y remises. Estamos iniciando una lucha contra las aplicaciones ilegales que hace rato que le estamos generando, pero bueno, ahora tenemos que llegar sí o sí al gobernador para que él vea nuestro descontento porque acá no está únicamente la ciudad de Córdoba, sino que está la gente de sierras chicas, hay mucha gente del interior y bueno, todos con la misma preocupación por la falta de trabajo que generan estas aplicaciones truchas, por llamarla de alguna manera, que si alguien dice que esto es que está cubriendo alguna necesidad que nosotros el transporte legal no lo cubre, yo creo que está encubriendo otra necesidad que nadie lo dice, que es la falta de trabajo y los cierres de la fábrica, los cierres de los negocios, toda la gente que está quedando en la calle ahora por estas nuevas medidas económicas que se están tomando. Así que bueno, cada día va a haber más transporte ilegal y cada vez los que somos legalmente constituidos, pero que tenemos todos nuestros permisos otorgados por la municipalidad de cada ciudad, vamos a tener menos trabajo. Ustedes han hecho la presentación en la justicia, ¿qué ha pasado? Estamos a la espera que la justicia resuelva. ¿Mientras tanto esa resolución lo deja trabajar? Mientras tanto esa resolución al no expedirse le da la libertad de trabajo a esta gente que no sabe si es libertad o no, porque si lo agarra en un transporte acá en la ciudad de Córdoba de los controles de transporte de taxis y remis, si van con una aplicación de esas se los llevan. O sea, son o no son legales. Eso es lo que nosotros queremos que el gobernador también termine definiendo junto con la justicia. O sea, ¿ellos han desregularizado de alguna manera el trabajo de ustedes? Ellos están siendo cómplices de la ruptura del trabajo legal. Tanto que a nosotros nos persiguen, porque prácticamente contra el taxi y el remis es una persecución que se vive acá en la ciudad de Córdoba. Ellos por otro lado hacen ojos ciegos, ¿no es cierto? Para gente que está trabajando de forma ilegal, mientras que nosotros tenemos que correr con todos los costos. Te nombro uno, por ejemplo, para ir a renovar el carnet de taxi y de remis, tenés un costo aproximadamente de 10.000 pesos, 12.000 pesos. Depende de la situación de cada uno y los estudios que se tengan que hacer. Bueno, vamos a hablar con algunos otros representantes de otros de los colegios de acá, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Le doy a Joamina acá, que ella se presenta. Buen día. Joamina, ¿de dónde son? De Villa Allende. ¿Tienen el mismo problema que tiene la montaña acá? Sí, nosotros ya al borde de casi dejar de existir. Nuestro municipio no hace los controles, no cambia las ordenanzas y bueno, nos está perjudicando a muchas familias. ¿Y aducen cuando ustedes están registrados ahí? Aducen de que tienen poco personal, de que hemos quedado tan pocos remis y taxis por la pandemia y medio como que nos quieren meter a Uber por las orejas. El tema es que si vos dejas que... Perdón, aplicaciones ilegales. Si vos dejas que estas aplicaciones sigan circulando, vos dejas al ciudadano en manos de gente que no sabes quién nos lleva. Entonces, es complicado. Y después nadie se va a hacer cargo cuando pase algo malo. Ahí está el tema. Desgraciadamente, sí. Bueno, que esta protesta sea con éxito. Probablemente que lo que necesitan es ser escuchados. Ojalá, porque si no es la extinción del transporte público. Muchísimas gracias. Gracias.